¡Espera! 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 ¿Qué estamos haciendo? ¿Para dónde vamos? Estas medias veladas me están matando, papá, me están pellizcando todo, mujer. Papá, mira, te voy a decir una cosa de verdad, yo no sé para dónde vamos, pero vestido así no voy para ninguna parte. Sí, pero a algún lado tenemos que ir a esconderte, ¿no? La casa no puede ser, en el yate tampoco, en el condo... ¡Mande! Emiliano, hola, hablas con Verónica. Dime, ¿tú sabes dónde está Eduardo? Este... Sí, ¿quieres que te lo pase? Espera. Bueno, Verónica, estoy metida en un lío, pero que tú no te imaginas y la verdad yo no quiero involucrarte. Ya estoy involucrada. Dime, ¿dónde estás? Ok, necesito que vayan para mi casa inmediatamente. ¿Estás segura que quieres eso? Ok, vamos para allá. Arranca, papá, necesito un baño. Vamos al apartamento de Verónica. ¡Dija de mirarme así!